¿Qué tal? En el vídeo de hoy os voy a enseñar una función oculta o que los usuarios no nos fijamos de una aplicación muy conocida que utilizamos los distintos colectivos dedicados al ciclismo. Con este truco o función podremos hacer seguimiento del estado D. Os pongo en la intro y seguimos con el tema. ¡Chao! Antes de nada deciros que si al final del vídeo os ha gustado darle un gran me gusta para ayudar al canal, compartir con el resto de Endurator que hay por el mundo y suscribiros al canal que es gratis. Como todos sabemos el mountain bike lleva un mantenimiento y sobre todo nuestra bici. Entonces con esta función oculta o que muy poca gente se ha fijado podremos llevar un mantenimiento de nuestros componentes o un seguimiento de nuestros componentes. Tanto si nos gustan hacer a nosotros las reparaciones o la sustitución de piezas o tanto si lo llevamos a un taller que nos hagan esta función. Pues con esta función oculta podremos llevar un seguimiento de los kilómetros que hacemos de nuestros componentes. De momento es gratuita y deciros que hay que dedicar unos pocos minutos cada vez que cambiemos una pieza o cada vez que cambiemos un componente. No hace falta registrar los cables de los cambios porque creo que no merece la pena pero si los componentes más importantes que llevan nuestras bicis. La función oculta de la aplicación es de la famosa aplicación Strava. Es esa aplicación que usamos casi todo el público o casi todo el mundo que hacemos mountain bike. Que la utilizamos para hacer rutas, para grabar rutas, para comentar rutas, para ver las rutas de los compañeros. Pues tiene una función en la cual podemos hacer el registro de todos los componentes o casi todos los componentes de nuestra mountain bike. E incluso nuestra propia mountain bike. Ahora os estaréis preguntando que es verdad que esa aplicación o esa función muy pocos la utilizáis. Vale, con esta aplicación o con esta función lo que haremos es saber realmente los kilómetros que tienen nuestros componentes siempre que utilicemos Strava. Claro está, si no utilizamos Strava pues evidentemente no vamos a poder saber los kilómetros reales o más aproximados que tienen nuestros componentes. ¿Cómo es esto? Bueno, pues no me enrollo más y os enseño cómo lo hago yo. ¿Vale? Vamos a verlo. Bueno chicos, tenemos que venir a nuestro perfil de Strava. Siempre utilizando el Google o el Chrome. ¿Vale? Nunca desde la aplicación de Strava. Entonces, estando aquí ya, lo que tenemos que hacer es venirnos aquí a nuestra imagen del perfil y irnos a ajustes. ¿Vale? Y aquí nos tendremos que ir a mi equipación. Como podéis ver, yo aquí tengo dos bicicletas. La Conaproce 153 que ya no la tengo. Con la cual hice 4.263 kilómetros. Y la Lapierre que es la que actualmente yo utilizo. Bien, pues si yo quiero ver los componentes que tiene mi bicicleta, que he introducido yo, ¿vale? Le damos aquí. Y como podéis ver aquí, pues hay una pequeña información que la he rellenado yo cuando hice el registro de mi bicicleta. Aquí tenéis todos los componentes que yo he hecho el registro. Bueno, que os lo puedo asegurar, son como muchos 5 minutos cada vez que sustituyáis un componente. Si os fijáis aquí, aquí me pone el marco. ¿Vale? El marco me pone 1980 kilómetros. Igual que aquí, que es el primer día que hice el registro de la bicicleta. Y como podéis comprobar, aquí hay otros componentes en los cuales los kilómetros ya no coinciden. ¿Por qué? Porque yo ya he sustituido una vez ese componente. ¿Vale? Entonces, eso quiero que lo tengáis claro. Bueno, que con esta función podremos saber los kilómetros que llevamos, tanto nuestra bicicleta como componentes. Pero siempre hay que utilizar la aplicación. O si utilizamos otra aplicación para grabar nuestras rutas, una vez finalizado, tenemos que importar la ruta a Strava. Porque si no, Strava no te va a ir añadiendo los kilómetros que haces con los componentes. ¿Vale? ¿Cómo se hace el registro de los componentes? Bien, pues esto es muy fácil. ¿Vale? Nos vamos a añadir componentes. Seleccionamos tipo de componente. Neumático delantero. ¿Por qué no me sale neumático trasero? Porque ya está activado. ¿Vale? El neumático delantero no está activado. Le daríamos a neumático delantero. ¿Qué marca? Masi. Modelo. Asegai 260. Y peso vamos a poner que es un kilo. ¿Vale? Añadido el, esto quiere decir que tenemos que poner, si es un componente que se añadió el mismo día o que lo adquirimos el mismo día que la bicicleta, debemos de poner desde el principio. ¿Vale? Si es un, si es el componente, lo hemos añadido hoy, pues debemos de poner hoy. Y si es el componente, sabemos que fecha lo añadimos, ¿vale? Le damos a especificar fecha. Le damos a especificar fecha y aquí ponemos la fecha 29 de mayo del 21. ¿Vale? Ponemos esta fecha. Y en notas, lo que podemos poner, ¿vale? Si nuestro antiguo neumático delantero, con él llevábamos un ejemplo, 1000 kilómetros, podemos poner anterior, es una forma de decirlo, ¿vale? Bueno, 1000 kilómetros, vamos a poner 500 kilómetros, ¿vale? Y le damos a guardar. ¿Por qué pongo aquí anterior 500 kilómetros? Porque yo luego puedo hacer una comparativa, ¿veis? Como podéis ver aquí, yo el neumático delantero a Segay lo instalé el 29 de mayo del 2021 y hasta a día de hoy llevo con él 179,9 kilómetros, ¿vale? Esto lo vamos a eliminar. ¿Vale? ¿Por qué yo he puesto en notas 1000 kilómetros? Porque si, o 500 kilómetros, porque yo puedo hacer luego una comparativa del neumático actual al de antes. Imaginemos que el de antes era un Michelin E-Wheel, ¿vale? Por decirlo. Y este es un Masi, pues yo ya puedo hacer una comparativa de las dos marcas. Más o menos puede influir un poco también el tema de las salidas, que con uno salga más o con otro salga menos, según. O con uno haga una ruta más light y con el otro haya hecho rutas más bestias. Pero bueno, eso es un factor que no lo podemos tener o contar a la hora de saber si realmente haces con una mejor que la otra, ¿vale? Yo quiero saber con la anterior cuántos kilómetros hicimos. Pues bueno, pinchamos aquí y como podéis ver me sale aquí anterior 500 kilómetros, ¿vale? Le doy otra vez a guardar. Vale, a ver si me guarda, me ha guardado y ya está. Vamos a ver, con la cadena, si yo le doy aquí a la cadena, como podéis ver con la anterior cadena yo hice 1517,1 kilómetros. La anterior, ¿vale? ¿Qué puedo poner en la marca también? Pues si me sale la marca, puedo poner la marca para luego saber qué marca me ha dado más resultado o me ha dado más kilómetros. Y bueno, y ya está. Es la aplicación o la función oculta que os quería enseñar para que, ya os digo, en 5 minutos podáis hacer el registro. De todos los componentes que creéis que vale la pena llevar un seguimiento de los kilómetros. Y siempre que utilicéis la aplicación, ella os va a decir, os va a ir registrando los kilómetros que vais haciendo con ese componente. Pues mirad aquí, las partidas de frenos traseros, pues llevo con ellas 33,7 kilómetros. ¿Por qué? Porque las instalé el 17 de junio, ¿vale? Y del 17 de junio al día de hoy hice una ruta, pues esa ruta me la ha marcado aquí. Chicos, no tengo que añadir nada más. Si queréis, si tenéis dudas, en comentarios me lo dejáis. Si tenéis, si no sabéis cómo hacerlo, en comentarios me lo dejáis. Que yo, encantado, os contestaré e intentaré ayudaros para que tengáis el registro de vuestras bicis, de vuestros componentes. Y lo dicho también, podéis hacer, podéis registrar, no sé cuántas bicicletas se podrán registrar, pero podéis registrar varias bicicletas y tener siempre los componentes, un seguimiento de los kilómetros que hacéis, ¿vale? Nada, espero que os haya gustado y lo dicho, nos vemos en otro vídeo. Bueno chicos, si os ha gustado el vídeo, dadle un me gusta para ayudar al canal, compartir con el resto de Endurators que hay por el mundo y como siempre digo, suscribiros al canal que es gratis. Nos vemos en un siguiente vídeo.